Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les traigo un vídeo sobre una guía detallada, según lo que yo he podido aprender o ver en lo que vaya temprana, sobre cómo usar la nueva escopeta de carga. Esta escopeta que tiene un sonido bastante raro cuando carga y a todos nos pone bastante tenso al escucharlo en un pvp porque en cualquier momento nos puede pegar un 100, 200, 150. Porque para los que no lo sepan, esta escopeta, desde la blanca hasta la mítica, evidentemente la mítica, épica, legendaria, todas por encima de la azul, pero incluyendo la blanca y la verde, hacen 100 de daño, todas, inclusive. Tú las cargas y todas hacen más de 100 de daño. Y bueno, y es que he visto que mucha gente si usa una escopeta táctica, la cual yo opino que ya no vale la pena, ya que esta fue nerfeada tanto en el daño al cuerpo como en el multiplicador de daño a la cabeza. Y yo pienso que no vale la pena, a menos que sea una escopeta épica, una táctica épica o legendaria y que tú lleves una escopeta de carga blanca o verde. Del resto yo pienso que no vale la pena y bueno, en este video les voy a explicar por qué yo pienso que la escopeta de carga es la mejor actualmente. Y bueno, aunque el gameplay de fondo no es relevante, no es importante porque simplemente es relleno, evidentemente usando las armas a las que se refiere el video, pero bueno. Quiero que se fijen porque el primer trozo del video, la primera mitad más o menos, juego con una escopeta de carga morada y el subfusil de fuego rápido, que bueno, yo subí un video explicándolo y cómo iba y 100% recomendable. Y también, más o menos la mitad del video hacia el final ya uso, es otra partida en la que uso una táctica morada, igualmente con el subfusil. Pero yo quiero que se fijen en los daños de la escopeta, tanto la escopeta de carga cuando está cargada como cuando no, o sea, simplemente le damos al gatillo. Y luego la escopeta táctica porque el nerfeo que le metieron fue brutal, me dejó muy decepcionado la táctica, yo siempre me gustó la escopeta táctica más que la corredera. Y mete, ahorita no vale la pena, mete puro 40, puro 30, puro 20, yo personalmente dejo una escopeta táctica, me da igual el color, por una escopeta de carga, da igual el color. Es decir, puedo dejar una escopeta azul morada, una táctica azul morada legendaria, por una de carga blanca, verde, azul, da igual la calidad. Porque sé que con la de carga voy a meter más daño, ya que la escopeta blanca cargada mete más de 150 de daño, y es bastante. Bueno, primer tip, con la escopeta de corredera yo pienso que tienes que cambiar tu forma de jugar. No por completo, pero sí, jugar más el contraataque o más defensivo. Lo que tienes que hacer es jugar más lento, porque estamos acostumbrados a lo típico de romper una pared, hacer el retake, poner una estructura nuestra, editarla, sacar la corredera, disparamos, editamos, restauramos la construcción y así. Con esta escopeta se puede hacer, pero no vale tanto la pena, ya que lo importante de esta escopeta, lo bueno, el que tiene esta escopeta, es la carga. Es como vamos a sacar más daño, es como vamos a reventar a todo el mundo. Entonces es jugar un poco más pausado, esperar a que el enemigo edite, y nosotros tener la escopeta cargada. Claro que no todos lo van a hacer, porque se escucha el ruido de la escopeta, y todos sabemos lo que pasa cuando tengo un escopetazo cargado. Una cosa con lo que he comentado sobre cambiar nuestra forma de jugar es usar más el piece control, creo que se llama, el control de piezas. Esto se refiere, por ejemplo, cuando vamos a entrar al cubo de alguien, esto consiste en, le rompemos la estructura, hacemos la pared nuestra, le abrimos la pared, y le ponemos una estructura adentro, y hace un cono, una rampa. Porque con esto dejamos al enemigo indefenso, está encerrada una caja en la cual nosotros tenemos como que el control. Se está cubriendo con una rampa, se la rompemos, le ponemos un cono, y no tengo que escurrirse. Y ahí es cuando entramos rápido con la escopeta. Entonces, es una cosa súper importante que hay que empezar a emplear por lo menos. Está el ejemplo por lo menos de cuando atacamos a alguien desde arriba, que hacemos un doble dit, y luego le metemos un cono ahí. Entonces, nosotros tenemos la altura, tenemos su estructura por arriba, lo estamos presionando, y él no tiene estructura suya dentro del cubo como para cubrirse. Entonces, en ese caso tenemos toda la ventaja. Podríamos perfectamente cargar la escopeta, lanzarnos al cubo, meterle una escopeta a su fusil. Bueno, igual que hablamos sobre el ataque, hablamos de la defensiva. Cuando es hacia nosotros, por ejemplo, lanzamos un cubo, también podemos hacer, editamos nosotros, abriendo la pared, ponemos una rampa, de manera que si nos ve un poco el cuerpo, esto hacerlo bien porque puede ser arriesgado si no se hace bien, si nos hace bien el cuerpo, para hacer lo que es provocar un ataque. Si el enemigo tiene la escopeta cargada, provocamos a que nos dispare, de manera que nosotros sepamos que va a fallar la escopeta, y así salir y atacar. O sea, me refiero a hacer que el enemigo gaste ese escopetazo que ya tiene cargado, para que nosotros poder salir a atacar, y en caso de que él nos dispare con la escopeta, no nos quite tanto como lo haría con la escopeta estando cargada. Otra cosa muy importante sobre esta escopeta es que no siempre es necesario tenerla cargada. Esta escopeta de por sí ya hace muchísimo daño, porque la escopeta gris hace ya 83, o hace por encima de 80 de daño, lo cual está bastante bien. Y una cosa sería, una cosa que yo recomiendo, en lugar de darle solo una vez para disparar, darle dos veces. ¿Por qué? No sé si me van a entender, pero yo voy a intentar explicarlo. Si no te damos una vez, le dimos, perfecto. Pero si le damos dos veces, vamos mentalizados a que hay que darle rápido, o sea, hay que hacer los dos clics rápido. Y lo que va a hacer esto es que el primer clic salga más rápido y la escopeta dispare más rápido. No sé si me entienden, o sea, vamos a hacer el recorrido más rápido. Entonces vamos a disparar antes, que si solo hiciéramos así. Bueno, con lo que hablamos sobre, por ejemplo, lo del doble clic en el gatillo o en el ratón, porque eso es válido tanto para ratón como para gatillo, o sea, para mando, es que no hace falta cargar siempre la escopeta. Por ejemplo, la escopeta de corredera, de carga blanca, hace 85, la verde 90, la azul 95, la épica hace 100 y la legendaria 105. Luego la mítica, no sé exactamente cuánto. Igualmente la blanca tiene 3 balas, la verde y la azul también tiene 3 balas, la épica y la legendaria tienen 4 y la mítica tiene 5. Una cosa que yo recomiendo para estas escopetas, igual que con la corredera, llevar su fusil, porque cuando sabemos que nuestro enemigo está tocado, simplemente le metemos un escopetazo en el que le podemos hacer 80 y luego con su fusil lo rematamos de 3 tiros. Por eso yo siempre recomiendo llevar su fusil, tanto para entrar a cubos como para rematar de cerca, de lejos, rushear, spamear, todo. Bueno, ya hablamos de que la escopeta también se puede usar sin cargar, pero vamos con la carga. Yo la carga personalmente la suelo utilizar cuando el enemigo no me ve venir, cuando le llego de sorpresa, cuando tengo el lado, la zona de la derecha, es decir, por ejemplo, estamos en una casa y estamos en el borde de la puerta y por el lado derecho del personaje podemos ver a través de la puerta y nosotros lo podemos ver a él y él a nosotros. No, en ese momento siempre es recomendable cargar la escopeta, la tenemos cargada, nos asomamos un poquito, disparamos y nos volvemos a cubrir. Como ya dije, siempre, siempre, siempre cargar su fusil y una vez que le metes ese escopetazo, por ejemplo, con la carga blanca le haces, digamos que le haces 90, vas con su fusil, le metes 3, 4 balas y el enemigo está super cracker. Bueno, muerto. Ok, último tip, pero no menos importante. Esto es una cosa que yo tampoco domino muy bien, pero bueno, como siempre Fortnite hay que adaptarse y hay que acostumbrarse y hay que aprender cosas nuevas para así poder mejorar. Una cosa que yo recomiendo bastante con esta escopeta es usar el facing, porque se llama, que consiste en lo de atravesar estructuras. Simplemente cuando el enemigo está poniendo estructuras o cuando tú pones una estructura, sabes que te puedes quedar como bugueado y es como que te quedas medio dentro de la estructura, medio fuera, entonces no te pueden hacer daño a ti, pero tú sí puedes hacer daño hacia afuera y es como que tú puedes mover libremente. Digamos, por ejemplo, en el cono, cuando pones en un cubo, cuando pones un cono, tú te quedas como dentro del cono y te protege, pero a la vez puedes disparar hacia afuera. Esto es una cosa que yo recomiendo bastante, ya que la tienes cargada, te intentan hacer daño a ti y no pueden, pero tú hacia afuera sí puedes. Entonces es una cosa bastante, bastante recomendable. Yo la verdad es que no lo sé hacer muy bien, no lo domino muy bien. Sí lo sé hacer, pero más que todo me sale al azar. O sea, a veces sí y a veces no. Y bueno, si he llegado a esta parte del vídeo, quiero darte las gracias por haber visto el vídeo, yo espero que te haya gustado. Y bueno, como ven, últimamente estoy subiendo mucho no tutorial, porque no son tutoriales, pero sí son como vídeos para ayudar a mejorar. Yo no soy especialmente bueno, pero sí es verdad que me fijo bastante en el juego, veo bastantes vídeos, veo bastantes streamers, jugadores profesionales. Y la verdad es que me voy a fijar en todos estos detalles y siempre estos tips o ayudas me gusta traerlos, porque inicialmente el canal yo lo quería abrir para eso, para subir tips de varios juegos, pero al final empecé con los streams. Lo de los streams me gusta un montón, pero me gustaría también traer así vídeos, tips, ayudas y todo eso. Los streams seguirán. Y bueno, nada, muchas gracias. Espero que te haya gustado, que te haya servido, dale like, suscríbete y hasta la próxima. ¡Suscríbete y hasta la próxima!